¿Qué es la seguridad privada? Si bien por ahí es mi especialidad actualmente, para no aburrirlos con lo que es la seguridad privada, vamos a tocar el marco desde el punto de vista de la seguridad como para que ustedes tengan un marco general para poder abordar el tema. Acá decimos que la seguridad en el hogar es un asunto muy sensible, pero ¿por qué llamamos que la seguridad es algo muy sensible? Sobre todo la seguridad de nuestro hogar. Principalmente porque el hogar, nuestro hogar, es el más sensible de todos los espacios que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque adentro de ese espacio se encuentra nuestro tesoro más preciado, que es nuestra familia. Es la gente a la que queremos, es la gente a la que necesitamos y deseamos proteger. Entonces, por eso es por ahí tan crítico el tema de la seguridad del hogar. Fíjense que ya empecé a tocar un tema que vamos a profundizar más adelante, que es... No es que estoy solo en el hogar. O sea, puede ser que esté solo, circunstancialmente, o puede ser que la vida me haya llevado a estar solo. Pero digamos, acá estamos hablando de que yo quiero o pretendo proteger algo, ¿sí? Este es un gráfico extraído de unos manuales de ASIS, que es un organismo que regula la seguridad a nivel mundial. Pero como para que ustedes tengan en cuenta, digamos, cómo se maneja la seguridad, que siempre hablamos de que es como una cebolla, o que son varios anillos que van desde el más externo al interno, y que cada uno de esos anillos me va dando a mí un freno para evitar, digamos, que se vulnere la seguridad, puede ser de un predio, de una fábrica, de una casa, de mi hogar. Yo a este gráfico le agregué un anillo más, que lo llamé anillo interior, que son todas las medidas que yo voy a tomar adentro de mi casa para tratar de hacer mi casa más segura, ¿bien? Y ese anillo interior puede estar compuesto por diferentes cosas. Puede ser, por ejemplo, vamos a hablar de un lugar seguro, vamos a ver qué es un lugar seguro dentro de mi casa, vamos a hablar de las medidas de seguridad que puedo tener en mi casa, ejemplo, video, alarma, etc. Y también voy a hablar de las armas, porque, a ver, yo puedo tener un plan de seguridad integral para defender mi casa y no tener armas de fuego, pero sin embargo estoy tomando un montón de medidas antes de que se produzca la intrusión en mi casa. Y otro plan integral de seguridad de mi hogar puede ser contemplando la opción del empleo de armas de fuego para la defensa del mismo. Entonces, decimos que la seguridad es un conjunto. ¿De qué? Bien, de medios, dijimos, ¿no? Medios organizativos, medios humanos, acciones dispuestas para eliminar, reducir o controlar riesgos y amenazas. Eso básicamente es la misma definición que le mostré al principio. Y esto puede afectar a una persona, a una entidad, a una instalación o a un objeto. O sea, cualquier cosa puede ser objeto de la inseguridad, ¿sí? Entonces, fíjense que en esa figurita que ustedes tienen ahí, si la miran con un poquito de imaginación, combina un montón de cosas, ¿no? Combina la seguridad propiamente dicha, combina alarmas, combina móviles, combina caja fuerte, combina cámaras, combina control satelital. Es un conjunto de posibles medidas, ¿sí? Entonces, para terminar con el marco general este, podemos concluir que la seguridad es un conjunto de medidas, ¿sí? Que involucra a todos los miembros del grupo familiar. Esto es muy importante. De nada sirve que yo sea un experto en seguridad, tenga planificado un plan de seguridad y que ninguno de los otros miembros de mi familia esté conteste con mi plan. Porque, digamos, si uno no cumple el plan, ya dejó de ser un plan integral. Ya tengo la primera falencia y seguramente va a fracasar, ¿sí? O sea que todos deben conocerlas a las medidas, todos deben aplicarlas y, por sobre todo, todos deben entrenarlas. Y esto por ahí puede parecer extremista, como digo yo, pero es fundamental sin entrar en el pánico, como lo he dicho por ahí en otros seminarios, en la parte del tiro defensivo, sin entrar en el pánico. Es fundamental ser consciente de esto. Y si yo decido, acá hay dos caminos, o decido protegerme o dejo que la vida corra. Pero si decido protegerme y decido tener un plan integral de seguridad para mi hogar, todos los miembros de mi familia lo deben conocer, ¿sí? Y todos los miembros de mi familia lo deben entrenar. No quiere decir que todos deban concurrir al polígono. Puede ser que sí, puede ser que no. Estoy hablando de las medidas antes de que se produzca la intrusión, ¿sí? O sea, todos deben conocer cuáles son las medidas que yo voy a tomar previas o para evitar el riesgo o la amenaza. ¡Gracias!